Y bueno, yo quería empezar desde la candidatura con un recuerdo a todos los compañeros que han enfermado o han incluso fallecido por la pandemia de coronavirus, que se han sentido y nos hemos sentido desprotegidos por parte del Colegio de Médicos, y también un recuerdo a los compañeros que siguen en este momento luchando contra la pandemia, algunos de ellos en condiciones que no son las adecuadas. Y quiero también recordar aquí la situación tan difícil que están viviendo en Atención Primaria. Bueno, nuestra candidatura es una candidatura que el único interés que tiene es la defensa del profesional. Nosotros creemos que en estos últimos cuatro años el colegio se ha ido desviando de los fines que son legítimos y que debe defender el colegio, que es la dignidad de la profesión, y nosotros somos una candidatura independiente, que no tenemos vinculaciones ni a partidos políticos ni a sindicatos, no tenemos intereses mercantiles, y lo único que vamos a defender, y ese es el compromiso que queremos tener con todos nuestros compañeros, como decía María, independientemente del ámbito donde estén trabajando, es una defensa de los intereses de la profesión. Además, somos una candidatura que está compuesta por profesionales de prestigio. Tengo la suerte de que me acompañan tanto el doctor Palacios como el doctor Cordón, que tienen un éxito profesional muy reconocido, y esto yo creo que es un ejemplo del grupo de personas que integran nuestra candidatura. Son profesionales bien conocidos por sus compañeros, la mayoría de ellos que estén al pie de cañón viendo a pacientes en el día a día, y esto nos da una buena perspectiva porque conocemos bien las necesidades de nuestros compañeros. Además, creemos en la medicina que sea ejercida desde la buena práctica, una medicina con fundamento científico, y esto creo que también es algo muy importante porque nuestra candidatura va a asegurar esta medicina, una medicina que hoy en día a veces lo que estamos viendo es que hay intrusismo profesional, que hay publicidad engañosa, y esto es algo que desde el colegio hay que perseguir. Y además, somos también una candidatura que tiene en cuenta las necesidades del colegio o las necesidades de los colegiados, y que son necesidades que en este momento no se están cumpliendo. Yo creo que desde el colegio es muy triste que durante todo el tiempo de la pandemia no hayamos visto una defensa de los médicos, que en muchos casos han estado trabajando en situaciones que no son adecuadas, que como decía antes, algunos de ellos siguen trabajando en situaciones que no son adecuadas, con ratios de médico-pacientes que no son aceptables, con multitadeas, y esto también es algo que se vive a día de hoy en atención primaria, y esto es algo que no es aceptable. Y es una pena que desde el colegio, en vez de defender los intereses de los médicos, se estén defendiendo otro tipo de intereses, y desde luego yo personalmente, y muchos compañeros me lo han dicho, que se han sentido totalmente abandonados. Y por ello llegó un momento que dijimos, pues basta ya de tener un colegio que no nos defienda, que no nos represente, que no defienda nuestros valores, y por eso nuestra candidatura es una candidatura que va a haber una firme defensa de los médicos y además también de los pacientes, porque nosotros creemos en el juramento hipocrático y creemos que hay que buscar el bien, por supuesto para los profesionales, pero también para los pacientes. Nosotros hemos hecho un programa electoral que viene a reflejar estos puntos, que está disponible en la página web soymedico.es, y además tenemos la suerte de contar con muchos apoyos, tenemos apoyos de todos los candidatos que se presentaron en las últimas elecciones frente al actual presidente, tenemos la suerte de tener los apoyos también, y le estoy muy agradecido al doctor Palacios, porque ha visto la necesidad de unión, yo creo que esto es muy importante, para evitar lo que sucedió en las últimas elecciones, es decir, la desunión que ha permitido que tengamos un presidente del Colegio de Médicos que yo creo que no nos merecemos, y lo que estamos buscando en este momento es precisamente lo contrario, el unir, teniendo en cuenta que lo que defendía el doctor Palacios o la candidatura de Palacios es muy parecido a lo que defendemos nosotros, es decir, la defensa del profesional, la defensa de la dignidad del médico, que en estos momentos está muy amenazada, y por lo tanto nosotros creemos que somos la única alternativa real que tenemos ahora mismo contra la actual junta que está en el Colegio de Médicos de Madrid. Y lo que intentaremos en estos poquitos días que nos quedan es movilizar a los médicos, yo creo que cuanto más gente vote va a ser mejor para nuestra candidatura, porque el gran problema que tenemos es que muchos médicos no votan, vamos a intentar movilizar el voto, y tenemos la suerte, como decía, de tener apoyos muy diversos, que vienen todos ellos del ámbito de la sanidad, como he dicho antes, todos los compañeros que se presentaron en las últimas elecciones contra el presidente actual nos apoyan. En la página web de nuestra candidatura pueden ver muchos vídeos, muchas fotos de muchos médicos de prestigio que se han dado cuenta de esta necesidad de cambio y también de esta necesidad de unión. Y gracias a ellos estoy seguro que el día 17 vamos a poder ganar y vamos a poder convertir el Colegio de Médicos en lo que nunca tendría que haber dejado de ser, una casa común que de verdad nos represente a todos los médicos.